El ciclo femenino es un ciclo de cambios. Del día 1 al 5 de tu ciclo estás en la etapa menstrual y puede que necesites que te mimen. Es el momento perfecto para pasar casualmente frente a una chocolatería. Para cada día de tu ciclo hay un producto Daze. Con Daze sentite cómoda, segura y disfruta de las cosas lindas de la feminidad. Daze 28 días con vos.